¿Cómo saber a dónde voy? Si no sé dónde estoy parado. Mi voz se apagó con el condicionamiento humano, con las recompensas emocionales, con el sometimiento propio, que me entregó sutilmente a mi zona de confort. No te escuches, no te escuches. Sigue. Solo sigues sin detenerte, sin ver quién eres, sin tomarte en cuenta, sin escucharte. Sigue como adolescente asustado. ¡Alto! Voltea a verte, a sonreírte. Perdónate. Es hora de empezar a vivir conmigo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!